Las activaciones virtuales y sus soportes son el punto de partida de un ciclo de exposiciones que se inicia con paisaje y lo hacemos ampliando la idea del cristal, el vidrio como límite entre el espacio interno y la calle y el cristal líquido en el caso de los dispositivos electrónicos. Para comenzar este ciclo realizamos una selección de obras de la colección de Fundación OVDE. Estos paisajes, urbanos y rurales, atrapados dentro de un soporte material, quedaron también contenido por nuestros cristales. Ahora, ¿con qué perspectiva fueron producidas estas obras y desde qué punto de vista nosotros las vemos hoy? Estas obras representan paisajes, pero a su vez condensan ideas y sentimientos. Nos hablan de un tiempo histórico y sus problemáticas, de coincidencias y contradicciones atravesadas por nuestro tiempo en el campo y la ciudad. Reflexionan sobre el trabajo rural, la crisis económica, la agresión a la naturaleza, el ritmo acelerado de la urbe. En estos momentos, sin embargo, adquieren otra significación. Durante muchos meses nuestras ventanas y pantallas encerraron una porción de paisaje para cada uno de nosotros. Un espacio despoblado, donde el tiempo parece haberse detenido. Y anhelamos los paisajes rurales y las aglomeraciones de tránsito, el trabajo, la vida social, poder acercarnos. Mientras tanto, a través de los cristales, contemplamos los paisajes con la necesidad de volver a ser parte de ellos. Gracias por ver el video.